La voz de quienes resisten en la periferia se enciende. 10 de abril, 2017. Hoy decimos ya basta. Más allá de la última estación del metro salen los camiones al fin del mundo. Somos de aquella herradura que rodea la Ciudad de México, que la cobija, le da alimento, agua y aire para vivir. Somos quienes trabajan en los grandes corporativos, en las colonias gentrificadas y de alto valor comercial. Quienes limpiamos los hogares, las oficinas, quienes hacemos brotar la comida del campo. Somos aquellas personas cuyo derecho a cambiar es una obligación y la bicicleta, fuente de trabajo. Quienes ven molida la mitad de su vida en las tripas del transporte público. Somos quienes habitan detrás del río contaminado, entre árboles masacrados y bajo una enorme neta de cochambre. Somos a quienes se les ofrecen cascarones de huevo, como hogares y plazas comerciales, como único lugar para expandir el espíritu. Somos también quienes vivimos bajo la violencia más extrema, los feminicidios, asaltos, desapariciones, muerte, a manos del marido, del novio, de la policía, del narco. Somos para quienes salir a la escuela, al mercado, a tomar el transporte en la esquina, significa el riesgo de no volver jamás. Pero somos también quienes cuidamos los territorios, los bosques, los cuerpos, la cultura, la vida. Mordor. Mordor. Aquí en el Estado de México, se juntan todos los factores que definen la periferia. Nuestro género, nuestros bolsillos rotos, nuestro color chamuscado de piel, es siempre negado, escupido y vilipendiado. Nos dicen que somos de Mordor, que se traduce como país negro, en un idioma de la saga de literatura fantástica del Señor de los Anillos. Y es que a una hora y media del corazón de México, no hay ley que valga. La seguridad es un estado de sitio en las calles, y la política es un gobierno narcoasesino, corrupto, feminicida. Porque para nosotros, la palabra ciudadanía está concebida como un depósito de dádivas y de despensas, y el progreso no es más que la transformación de la madre tierra en planchas de concreto y trabajos precarios. Todo esto es la forma de vida creada por el Partido Revolucionario Institucional, padre de la forma de hacer política oficial y clandestina en el Estado de México. Aquí, todo pasa por las manos del PRI y está hecho a su modo. La forma de obtener los votos es PRIista, aun cuando gobierne otro partido político. Los discursos de modernidad cursi son PRIistas, los chapulines que brincan de partido en partido, PRIistas de origen, la policía y los grupos de choque, PRIistas, el narcotráfico, todo comandado por PRIistas. Queremos decir entonces que en el Estado de México, el PRIismo fundó su edificio de corrupción, su maiceo y desprecio por las poblaciones que lo caracterizan actualmente. Y si alguien rechaza sus dádivas, si alguien se niega a la corruptela, hay bota, hay bala, hay tolete, hay gas lacrimógeno. Así hemos vivido por más de 80 años. ¿Qué es el poder de corrupción y el poder de corrupción y el poder de corrupción y el poder de corrupción? Agua y fuego. Paradójicamente, nuestro carácter de periferia geográfica y cultural nos ha dado un deber. En el Estado de México surge y se protege todo lo que el cuerpo a la capital del país, quienes vivimos entre el borde de la ciudad y el campo. Hemos defendido el derecho a respirar, al trabajo, a la luz, la salud, la educación, el alimento y especialmente el derecho al agua y a la vida. A pesar de la cercanía de las ciudades de México y Toluca, de Querétaro y Pachuca, los bosques, la tierra, las lagunas, los ríos y los volcanes persisten todavía. Los ciudadanos, porque son el sustento material, ambiental, social, cultural y simbólico de los pueblos y comunidades. Porque nuestro corazón es colectivo. Vivamos en el lugar de donde está el coyote en ayuno, en el cerro del aire o en el valle, de donde brotan las nueve aguas. Nahuas, otomíes, mazaguas, tlahuicas, matlacincas. Somos los pueblos originarios que han habitado este territorio previo a la invasión colonial. Hoy también vivimos aquí Nhuzaibs, mazatecos, zapotecos, totonacos, ayux, chinamecos, tlapanecos, mayas, sexálecs, amusgos, teguanos, soxiles, cuitatecos, cuitatecos, huaves, choles, huirádicas, triquis, soques, chatinos, tojolobales, pames, tapehuanos, popolucas. De nuestros pueblos, hoy surge brotando la mayor propuesta alternativa del Estado de México. La lucha y la defensa de la vida con dignidad y autonomía. Semilla. Desde hace un año, el Congreso del Estado de México promulgó una ley anterradora. Los medios de comunicación la llamaron Ley Atenco. Nosotros la rebautizamos como Ley Eruviel, porque viene precisamente de este gobernador y no de los dignos pueblos de Atenco. Esta ley otorgaría a descripción de la policía de derechos sobre el libre manifestación. Vemos a estar ley contra la cual hemos luchado de manera reiterada la herramienta para extender el modo de gobernar del grupo aclacomulco. Sobre todo el país, de nuevo, tenemos este reto encima y declaramos que echaremos abajo este y todo intento por el destruir nuestra libertad. Por ello, en este contexto electoral, decimos, para el PRI y todos los partidos políticos que sirven como sus extensiones, solo somos votos. Renunciamos a ser el bastión del PRI. Renunciamos, pues, a ser acumulación de capital político y de manera más profunda. Renunciamos a la muerte pasmada y lenta que el PRI Estado nos ofrece como futuro y especialmente para construir un futuro para las pequeñas generaciones que ya comienzan a aprender nuevas formas de existir en este territorio nuestro. Por ello, frente a la paladora PRI y su plan arrollador como colectivo, colectivas, organizaciones, pueblos y personas del Estado de México, alzamos la voz para comenzar un fuerte proceso de información y resistencia. Hoy, a noventa y ocho años de la muerte Emiliano Zapata, quien dejó una fuerte huella en nuestra entidad, repetimos aquí la petición con la que el general Nahual cerraba sus comunicados. nosotros rogamos aquel cuya mano se acerque este manifiesto que lo haga pasar por todo el Estado de México. Busquemos agua, paz y dignidad, tierra y libertad. Hace décadas, algunos representantes de estos pueblos firmaron un pacto para proteger lo que somos. Se llamó el Pacto Matlacinca. Después de ellos, pueblos como Atenco recordarán a México entero el valor de la tierra y del viejo lago de Texcoco frente a un mega aeropuerto. Diversas redes, frentes de indígenas, muchas veces con mujeres en la cabeza, encabezaron la defensa del agua y los bosques. Hoy, el pueblo Tomiñato de Xochicuautla se ha convertido, junto con sus pueblos vecinos, en paradigma de la defensa de los bosques y su patrimonio arqueológico, simbólico y cultural. Frente a una autopista concesionada al Grupo IGA, propiedad del contratista favorito de Peña Nieto. Nuestros pueblos enseñan el valor de la tierra frente al negocio y muestran el verdadero choque civilizatorio, la colonización moderna contra el ciudadano del planeta, a veces a cambio de la prisión, como ocurre con nuestra compañera y nuestros cinco compañeros presos de la comunidad Nahua de San Pedro Tlanisco. A la lucha de los pueblos se suma la búsqueda de una educación para todo mundo, de una vida digna en la ciudad y la batalla contra los rampantes feminicidios y la violencia de género. El hecho de que el Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero, que acompaña comunidades, pueblos y colectivos del Estado de México, haya ganado el premio Sergio Méndez Arceo, el principal reconocimiento independiente de Derechos Humanos del país, es muestra de que existe un espíritu de dignidad que recorre desde el oriente pasando por el territorio de las pirámides y que se arremete frente a las puertas de Toluca. El PRI del Estado de México es un clan, familias que, como la realeza, se comen glotonamente los bienes públicos. Los Favela, los Montiel, los del Mazo, los Peña inventaron las frases. Político pobre es un pobre político, el que no tranza no avanza, si no hay obras no hay sobras. Y con estas frases mandan en su principado. Ahora, el mi reinato llamado Grupo Atlacomulco gobierna con su mano perfumada por todos los rincones del país que llamamos México. No afirmamos que los mexiquenses sean los únicos malos gobiernos del país, pero vivimos en el centro del origen de los mismos. Hemos visto en estos años que Enrique Peña Nieto en la presidencia todo el país está padeciendo lo que nosotros vivimos por décadas en el Estado de México. Por eso tienen que cuidar el corazón de su proyecto. El PRI gobierno necesita perpetuarse otros seis años en el Estado mediante el primer primo de la nación Alfredo del Mazo. Y es que las próximas elecciones del Estado de México son nacionales, no locales. De ahí la presencia de gobernadores y secretarios del supremo mal gobierno quienes muestran su respaldo al candidato oficial con tinacos, televisiones, material de construcción, dinero en tarjetas electrónicas y despensas. Su lema de campaña revela sus intenciones contra quienes se le opongan, fuerte y con todo. También tienen otra frase, cambiar todo puede significar también perderlo todo. Con ella nos muestran su chantaje. Y es que se juegan todo en esta elección, pero quienes aquí vivimos nos jugamos todo a diario. Gracias. 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 Gracias.